El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció que se suspenden los diálogos con el gobierno al asegurar que su organización ha recibido varios ataques. Además, aclaró el alcance de sus declaraciones cuando habló de la creación de un ejército propio. Antes que el panorama se vuelva más oscuro, Jaime Vargas aclaró que nunca habló de crear un ejército armado subversivo. No lo he dicho, ejército armado, nunca dije ejército subversivo. Vargas aseguró que no ha cometido ningún delito, que no se esconderá y que la fiscalía puede continuar con su indagación por el presunto delito de promover la creación de grupos subversivos. Y estoy dispuesto en colaborar, no vamos a correr, no nos iremos a esconder en ninguna embajada. Que él propuso crear una guardia indígena que es comunitaria de acuerdo al derecho de autodeterminación. Tenemos el derecho constitucional que nos garantiza al derecho de autodeterminación, autogobierno y a la justicia ancestral o indígena. En ese marco se propuesto crear guardia indígena, comunitaria. El constitucionalista Salín Seidán explicó que la autodeterminación y el pluralismo jurídico, si tienen límites, establecidos en la propia constitución. Esa autodeterminación no puede atentar contra la constitución, no puede atentar contra los derechos humanos, no puede atentar contra los instrumentos internacionales. Pueden ejercer competencias similares a las de los GATS, pero no pueden suplantar al gobierno central. En este caso, un ejército paralelo vendría a ser nada más ni nada menos que un paramilitarismo. Y que la supuesta idea de constituir una fuerza paralela no es viable en el Ecuador. Nuestro estado es un estado unitario. Eso que implica que no pueden existir en este caso estados paralelos al interior del estado. Una cosa es que existan nacionalidades indígenas, una cosa es que puedan coexistir en un estado plurinacional, en un estado multietnico. Y otra cosa muy diferente es que la autodeterminación no se comprenda adecuadamente y pretenda suplantar al gobierno central. Finalmente Vargas confirmó que los diálogos con el gobierno para elaborar un decreto que focalice los subsidios de los combustibles están parados por los procesos judiciales que están en marcha en la fiscalía. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo, ¿no? Y es por eso es que hemos pedido un tiempo necesario. En Quito informó Iván Casamen.